esta hermosa casa está en venta son cuatro recámaras cinco baños en una esquina con alberca aquí en mccallen entras a este hermoso foyer la puerta de madera techos altos piso de porcelana a tu lado izquierdo vas a tener una oficina o la puedes usar como cuarto de juegos tv room etcétera pero tiene bastante espacio realmente es una recámara porque tiene clóset este es el área abierta open floor plan sala comedor bastante espacio para entretener la el mostrador de la cocina es bastante amplio electrodomésticos todo está en perfectas condiciones estufa de gas con su campana baño de visita muy bonitos acentos y que también es un baño completo con su puerta de vidrio y rain shower head y conecta para el área abierta recámara principal baño principal miren nada más todos los acentos y el clóset bastante espaciosos y da la vuelta toda esta área esto es lo mejor puedes observar la piscina de adentro de la propiedad miren nada más tienes una vista hermosa y toda esta pared es de vidrio porque es una puerta deslizante hermosa la alberca bastante área para las fiestas tienes todavía esta otra área cover patio y tienes dos puertas esta es una salida y tienes todo esto que fue lo que les comenté ahorita que se ve hermoso entrada por atrás llámame para ver esta propiedad adiós y